¡Ay! ¡Extraño tanto a mi cosito! ¡Ay! ¡Ya sé! Lo voy a llamar por teléfono para así aunque sé escuchar su linda voz. ¡Debe ser ocupado! ¡Nico! ¡Venga a darle un beso a tu mamá! ¿Ya? La nana me contó que te vas de vacaciones a Hawái. ¿Te ayudo a hacer tu maleta? No, gracias mamá. Yo puedo solo. No. Te ayudo a ver lo de tu ropa. Mami, me siento correcta hablando de un desfile de modas. No sé. ¿Te ayudo a lo que sea? No, mami. Gracias. Chao. Pero Nico, te ayudo. Ya pues, déjame. No, no, no. Te ayudo. Por favor, déjame. No, no. Mamá, 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 por favor. Tengo que hacer un trabajo. Déjame en paz. Eh, trabajo de que yo te ayudo. No, no, no. Me puedes ayudar. Es solamente bajar información de internet. Chao. Ese trabajo puede esperar. Es tiempo de conversar con tu mamá. A ver, conversemos de... Cuéntame de... De no sé. De cualquier cosa. Mamita, no conversamos porque tú prefieres estar con el payaso ese antes que conmigo. Pero claro, como él se fue de viaje, ahora vienes a buscarme para conversar, ¿verdad? No puedo. Estoy muy ocupado. Chao. Pero Nico... No, mamita. Déjame en paz. Sí, por favor. No me votes. No, no te votes. No, no. Ahorita no puedo conversar. No, mami. Tengo que estar tranquilo porque tengo que hacer un trabajo muy importante. Perdóname. Ya, te amo, mamá. Te amo, ¿sí? Te quiero mucho. Te voy a querer siempre, pero necesito paz. ¡Paz! ¡No hay forma de tratar a tu mamá! Bueno, empezó a entrar a algún chat hawaiano y empezaron a hacer algunos contactos por allá. ¿Cómo es, no? Yo que le di la vida y ahora me da la espalda. ¿Cómo son de ingratos los hijos cuando piensan que ya no nos necesitan? ¡Ay! Pero todavía me queda Fernandita. Ella todavía es chiquitita. Claro que nunca creció mucho. ¡Ay! Ella sería incapaz de rechazarme. ¡Ay, mamá! Por favor, entiende que estamos conversando de cosas privadas. Entre madre y hija, no hay pibas y dales. Yo también soy mujer y las entiendo. También tuve tu edad. Yo quiero que me cuentes todo. ¡Todo! ¡No! Me estás invadiendo, por favor. Tú también me invadiste a mí durante nueve meses y no me quejé. ¡Mamá! Déjanos a solas. Te estoy golpeando. Pero no quiere nada de malo que se quede, Fer. Está bien, no dije nada. ¿Mía quiere que me quede? Bueno, mía, pero yo no. ¿Y se puede saber por qué no? ¿Quiere que te diga por qué no? Porque cuando tú estás con tu noviecito, a mí ni me prestas atención. ¡Contenta! Ya te lo dije. Ahora, adiós. Fernandita, el rencor nunca es bueno. Adiós, mamá. ¡Ay! ¡Al fin se fue! Fer, no me parece que trates a ser tu mamá. ¡Ay, mía! Mi mamá nunca me hace caso. Y ahora que no tiene nada que hacer, viene a molestar. Pero de todas maneras es tu mamá. Y debe estar muy triste por cómo la trataste. Ay, no es para tanto. Si mi hija me trata así, yo me pongo a llorar. Bueno, felizmente, mi mamá no es tan infantil como tú.